Hey chicos y chicas, os traigo un nuevo video para el canal y hoy chicos os traigo un video de tips para Fall Guys Este video va a ser con unos cuantos tips, no pondré todos los mapas porque es el primer video Pero si veo que surge mucho apoyo, seguiré subiendo más tips de Fall Guys para ganar siempre Y bueno, hoy voy a traeros unos 6 o 5 mapas en los que os puedo ayudar los tips que os voy a enseñar Si los conocéis, pues lo siento, pero vamos Si queréis de verdad que haga tips buenos de finales y de todo, reventar este video a likes, suscribiros, etc Y bueno, dicho esto, comencemos con el video El primer tip que os doy chicos, será nada más comenzar a dar 3 pequeños saltos al principio para ir un poquito más rápido con los demás Por ejemplo, he adelantado la gominola esa rosa Y lo segundo que os recomiendo será dejaros golpear por este palitroque para ir más rápido que corriendo y saltando Luego cuando llegaremos a la rampa amarilla que veis ahí al fondo Tendremos que correr y saltar a la mirilla esa amarilla Así nos propulsaremos hacia arriba y ya pasamos para acá Luego el ventilador, yo suelo ir por este lado para que no me dé Como veis aquí, nunca me da Y luego suelo ir por la derecha porque es el lado en el que menos te da Como veis paso bien Ahora vamos a la siguiente rampa Que yo lo que suelo hacer es ir por la izquierda Como veis, paso perfectamente Y ahora llegamos a la siguiente parte Que aquí yo lo que suelo hacer es golpearme por este palitroque Esto es para llegar un poquito más a la meta antes Pero bueno, es mejor ir poco a poco, sin calma porque no tenéis prisa Y pasemos con el siguiente tip El siguiente mapa chicos es un poquillo más sencillo que los demás Por el hecho de que es solamente de memorizar Y ahora veréis el truco que es, pero que es muy sencillo Y creo que lo habréis hecho Que es ir con las personas ¿Por qué? Porque la mayoría de veces las personas van a tener la razón Y siempre van a secretar la fruta en plan Cereza, ¿dónde está la cereza? ¿Veis? Aquí hay tanta gente Que será esta la cereza ¿Veis? Ahora la sandía Vamos a ver dónde está la sandía chicos Aquí viene toda la gente Aquí está la sandía No, creo que A mí al menos nunca se han equivocado Pero vamos, si se llegan a equivocar Es algo que casi nunca pasa ¿Veis? Por ejemplo Yo aquí me quedo con la paloma Porque sé dónde está la cereza Y bueno Ha ido toda la gente aquí Y hemos aceptado Pasemos al siguiente tip Para este mapa os recomiendo estar calmados Porque madre mía Lo primero que me pasa en este mapa Es los atajos Yo no lo suelo hacer Por ejemplo este atajo Que no os lo recomiendo Porque esto que me acaba de pasar Pero bueno Si os sale bien Es saltar al trampolín Y pam ¿Habéis visto a la personita rosa Que le ha salido mal? Pues os podría pasar eso Pero es algo que a lo mejor Si os sale bien Pilláis una ventaja increíble Luego esto sí que sí Siempre lo hago Que es que cuando pasa El empujón ese Me subo Y perfecto Un pequeño gallo que me ha salido Pero no pasa nada Luego este atajito por aquí Para evitarnos tener que ir por ahí Pasamos, pasamos, pasamos Y donde está el color set azul Ese que creo que este chaval También va para allá Sí Bueno, a ver no lo ha salido Tendréis que darle a X y al cuadrado Y llegaréis Aquí es cuestión de equilibrio Aquí no hay ningún tip Solamente no ponerlos nerviosos Y luego este truco que a mí todavía no me sale Que es aquí una X Y llegaréis ahí Pero por ahora si no sale eso Es mejor ir por aquí Que es más seguro Pasemos por aquí Sin prisa Porque ahora mismo vamos a los primeros Y no va a pasar nada Luego estas cositas que van por acá Por acá Pues a lo mejor te dan Así que tienes que ir poco a poco Por ejemplo ahí me comería ese bolón Y me moriría Y bueno, si queréis trolear un poco Pues también Pero vamos Ese pavo se acaba de caer Y como veis a mí Por hacer el troll Por el karma me ha venido Y pum Ni un vídeo me dejan hacer Así que bueno Pasemos al siguiente tip En este mapa Es muy difícil Yo lo que suelo hacer Es quedarme por atrás Hasta que la gente abra las puertas Por ejemplo Veis Ahí han abierto una puerta También lo que os recomiendo Es que vayáis a la puerta Que menos tenga Por ejemplo en esta A mí al ir A la que más han ido Me han atropellado Literalmente Luego en esta No podía ni pasar La otra Como ha ido menos gente Habéis visto que fácil ha sido meterme Otra cosa que también Es un truco de las puertas Es que las puertas Digamos que si el triángulo de abajo El de abajo del todo Es más grande Que los otros triángulos Es la puerta adecuada Hay un vídeo de un canal Que De un profesional Llamado Que el oro Que os recomiendo veros un vídeo De estos Porque Él Es muy bueno Y la verdad Enseña mucho mejor Lo que acabo de decir Lo de las puertas Pero bueno El truco es quedarse atrás Y que la gente abra las puertas Pasemos al siguiente tip En este mapa Es muy sencillo Yo lo que suelo hacer Es Al empezar Adivinar En plan Por ejemplo aquí me caigo No pasa nada Porque todavía Veis que la gente está aquí En las tres primeras Hay que ir adivinando A lo mejor aquí hay algo Aquí no hay nada Veis ellos van adivinando Nosotros sin prisa No pasa nada No se va a morir nadie Ellos van adivinando por aquí Poca broma Es que yo me he llegado A pasar un nivel Adivinando Y como veis Aquí Por pura chorra Yo adiviné Y gané No os recomiendo mucho Lo de adivinar Pero yo lo que os recomiendo En este mapa Para ganar Es quedaros detrás de la gente Y que ellos vayan avanzando Tener cuidado De que no se empujen Porque como se empuje En GG Y ya está gente Si queréis más vídeos de estos Pues Dejádmelo en la caja de comentarios Y si queréis mejores trucos Pues ya sabéis Un ligazo Y hasta la próxima Adiós